¿Qué tal? ¿Cómo están estudiantes de artes visuales? Bienvenidos nuevamente a su salón virtual. Esta semana vamos a reafirmar los vídeos que vieron la semana pasada, es decir, vamos a ver lo bello, lo grotesco, lo sublime dentro del arte. Entonces a continuación les voy a poner, les voy a proyectar algunas de las pinturas más famosas, de las pinturas que se les puede considerar ahí más grotescas, más hermosas, más bellas y ustedes cuando las vean van a apuntar en su cuaderno, en una pequeña clasificación que van a hacer ahí, el nombre de la pintura junto con su autor y vamos a ver si las perciben de manera similar cada uno de ustedes. Ok, entonces vamos a ver cómo ve la clasificación y nos vamos inmediatamente a ver las obras de arte, en este caso pinturas. Vamos, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!